Zine, 90, 8 Me llama pa' decirme que ya he encontrado a otro Pero jamás olvidará de todo lo nuestro Ya no sé ni lo que queda de nosotros Pienso en dejarlo pero vuelvo y pierdo el tiempo Por eso lo que intento ya no me sirve de nada Doy amor para juntarnos pero luego te separas No vivo pa' estar unidos ni pa' echártelo en cara Los secretos que me escondes son las cosas que te callas Lo que siento no da tregua, vivo en guerra con mi alma Y los restos de los nuestros son recuerdos que me calman Aunque no te tengas cerca yo sé todo lo que guardas La confianza no es la misma por eso quiero que vuelvas Lo mandaría a la mierda, me perdería pa' encontrarla No soy yo quien te recuerda, vivo en guerra con mi alma Si eres la gota que colma no me quedan esperanzas Que aunque tú ya no contestes el silencio también habla Me han enseñado a no rendirme y a ser fuerte A luchar por lo mío hasta el día en que me marche La que hago siempre ya lo hago por costumbre Mi rostro dice lo que mi cora no puede El tiempo pasa y las cosas ya no cambian Exprimo mi odio pa' mezclarlo con la rabia Voy el primero en la carrera de tus medias Falto cariño por culpa de cuatro letras Todo pasa lento ya no preguntes por qué Quizás el tiempo sea lo único que lo sepa Decir la verdad en verdad se nos da bien Lo de mentir se lo dejamos a esa peña Estoy pensando si algún día volveré Pero por ahora no quiero tenerte cerca Dejo huella como el tacto de tu piel Lo que yo siento no quiero que tú lo sientas Mírame a los ojos y dime todo lo que piensas Yo pienso que lo nuestro hace tiempo se fue a la mierda Los recuerdos se me olvidan pero tú haces que yo vuelva Pensaré en todo lo malo pero dudo que recaiga Las ganas de perderme las tengo desde pequeño Le prometí a mi vieja que conseguiría mis sueños Si me encuentro no me pierdo y si me pierdo no me encuentro Intenta volver atrás cuando el daño ya está hecho Lo que siento no da tregua, vivo en guerra con mi alma Y los restos de lo nuestro son recuerdos que me calman Aunque no te tengas cerca yo sé todo lo que guarda La confianza no es la misma por eso quiero que vuelvas Lo mandaría a la mierda, me perdería pa' encontrarla No soy yo quien te recuerda, vivo en guerra con mi alma Si eres la gota que colma no me quedan esperanzas Que aunque tú ya no contestes el silencio también habla Lo que siento no da tregua, vivo en guerra con mi alma Y los restos de lo nuestro son recuerdos que me calman Aunque no te tengas cerca yo sé todo lo que guarda La confianza no es la misma por eso quiero que vuelvas Lo mandaría a la mierda, me perdería pa' encontrarla No soy yo quien te recuerda, vivo en guerra con mi alma Si eres la gota que colma no me quedan esperanzas Que aunque tú ya no contestes el silencio también habla Me han enseñado a no rendirme y a ser fuerte A luchar por lo mío hasta el día en que me marché La cago siempre, ya lo hago por costumbre Mi rostro dice lo que mi cora no puede El tiempo pasa y las cosas ya no cambian Exprimo mi odio pa' mezclarlo con la rabia Voy el primero en la carrera de tus medias Falto cariño por culpa de cuatro letras Salto cariño por culpa de cuatro letras Salto cariño por culpa de cuatro letras